Venezuela a oscuras. La semana inició con un apagón general en Caracas y reinó el caos. Aumentan las denuncias, muertes por presunto exceso policial se incrementan. Tragedia. Dos niños murieron ahogados en la guaira durante este fin de semana. La emoción de Tokio 2020 no cesa. Venezuela sigue brillando y les contamos por qué. Comenzamos. A esta hora sean todos bienvenidos a la emisión de Noticias Impacto Venezuela. Comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también a que le dé clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Estamos listos para comenzar con la ronda de información. Un apagón afectó varias zonas de Caracas la tarde de este lunes, generando un caos en toda la capital, en donde una vez más son muy habituales los cortes eléctricos sin que ni siquiera se informen cuáles son las causas. Al menos 17 zonas de la Gran Caracas, tanto del este como del oeste, se quedaron sin servicio eléctrico este 2 de agosto. Aproximadamente hora, hora y media estuvieron los venezolanos o los caraqueños en este caso sin servicio eléctrico. Se ha ido restituyendo poco a poco, sin embargo, hay algunos lugares en donde aún no se ha restablecido el sistema eléctrico. Esto viene ocurriendo desde hace varios días en donde las fluctuaciones se van dando constantemente y hay personas que reportan que pasan hasta 8 horas sin servicio eléctrico. Vine desde Altamira a Chacahito para poder agarrar transporte, que en Chacahito hacer una larga cola ahí para poder abordar porque todas las camionetas pasan full y te cobran un dineral. Bueno, un país que tiene tantos recursos y no es posible que el ciudadano esté aparte reventado, que tenga que trasladarse tan lejos, de paso tenga que andar a pie porque no tiene medio de transporte. Muchísimas personas en la calle recordando además que estamos de pandemia, aunque esta es una semana flexible, se ven muchísimas personas caminando en las calles, sobre todo en las paradas públicas porque no hay servicio de metro. Este fue el más afectado con este apagón, desde Plaza Venezuela hacia el oeste de la capital venezolana. Realmente ha sido un mega apagón que ha afectado varias zonas de Caracas. Lo más grave como puedes ver aquí en varias zonas ha vuelto la luz, pero en el edificio Cándorale en plena Avenida Urdaneta no ha vuelto la luz. Gente que tiene que subir de la tercera edad hasta piso 15. Además que llegas a tu casa y no sabes si los electrodomésticos funcionan. Ahí responsabilizamos a Corpoelec, directamente a Néstor Reverol y sobre todo el caos que generó en la ciudad de Caracas. Gente que a esta hora está caminando rumbo a Catia porque el metro no está funcionando. El caos se vio en todas las calles de Caracas. Los usuarios del metro tuvieron que caminar por los túneles viendo el peligro que eso representa. Largas filas de ciudadanos tratando de tomar un transporte superficial. Aquí nos encontramos en la estación del metro de Zona Rental. No hay luz. Como pueden ver están desalojando a todas las personas en la estación porque no hay servicio eléctrico en esta parte de Zona Rental, muy cerca de Plaza Venezuela. La conectividad de telefonía así como el uso de internet cayó a nivel nacional en un 24%, mientras que el impacto tras el apagón en la Gran Caracas fue de más de un 80%. Esta es la triste realidad de los venezolanos quienes diariamente tienen que padecer de apagones y fluctuaciones en el servicio eléctrico. Estar así, con velas, con linternas que no saben cuánto tiempo les va a durar para poder ver o moverse dentro de sus hogares, en sus residencias o ante cualquier emergencia. Sencillamente, esto es una problemática que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y recordando además que en el 2019 hubo un apagón nacional en donde toda Venezuela quedó oscuras. Aún así, hay mucha gente que sigue reportando diariamente problemas en el servicio eléctrico y que pasan hasta dos y tres días sin luz en sus hogares. Nos vamos con información de sucesos. Una vez más se repite la historia de abuso policial y excesos en sus procedimientos. En esta ocasión, oiga bien, funcionarios de la Policía Municipal de Sucre son acusados de asesinar a un joven de 26 años de edad. Se trata de Decker José Delgado, de profesión mototaxista, que fue liquidado en su propia casa según el testimonio y relato de la mamá. Sí, a mi hijo lo mataron malamente, confundiéndolo, se metieron para mi casa y me lo mataron dentro de mi casa diciendo que se había enfrentado con ella y eso es mentira porque yo estaba con mi hijo y me sacaron por los pelos más viejos de ahí para que yo no viera. ¿Te maltrataron a ti también? Sí, me maltrataron, me jalaron por el cabello para sacarme para afuera de mi casa para que yo no viera cómo me mataban a mi hijo. Y esos funcionarios entraron, como le dio la gana a tu casa, hicieron todo eso. Sí, reventaron la puerta, se llevaron unas cosas que yo tenía ahí, unas cosas de mi hijo. Según la hermana del joven asesinado, los funcionarios se apoderaron de la residencia de donde se llevaron alimentos y otros objetos. En el patio, lo mataron en el patio, en el patio porque no había rastro de sangre, no había rastro de nada. Y ella tenía todo, y la tía, y la mamá tenía el pipote todo lleno y todo estaba vacío, todo estaba vacío porque limpiaron todo, todo lo limpiaron. Él no se enfrentó a nadie. No se enfrentó a nadie. En él cuando la policía llegó ahí, él estaba sin camisa y sin zapatos. Otra tía de la víctima llamó a reflexión acerca de lo que considera un aviso peligroso. Esta es la situación que estamos viviendo ahorita. ¿Cuál es? O sea, están matando gente inocente, porque mi sobrino no se metía en problemas con nadie. Te puedo recoger la firma que usted quiere en el barrio de mi sobrino, que con nadie nunca se metió en el barrio. Llegaron ellos y se metieron, tumbaron puertas, agrediendo a mi sobrino, sacaron a mi hermana para afuera. Cuando yo la sacaba afuera, escuchó los cuatro tiros. Ahí le dieron uno, supuestamente. ¿Dónde están los otros tres? El FAES, la Policía Nacional Bolivariana, el CICPC, Polisucra y Polivaruta, en el mismo orden, han sido los cuerpos policiales más denunciados por ejecuciones extrajudiciales. Y en lo que ha transcurrido este año 2021, ahora son 49 las denuncias en contra de funcionarios de distintos cuerpos policiales por abuso policial o también por exceso policial durante algunos procedimientos. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. En menos de cinco días, un nuevo suceso involucra a la Policía Municipal de Sucre. Un funcionario de ese cuerpo policial frustró otro robo a mano armada dentro de un vehículo del transporte público cuando hirió a uno de los delincuentes y el otro logró huir. Durante el suceso, una señora, parecida de los nervios, saltó de la unidad y fue arrollada para morir en el sitio del suceso. Comisiones de apoyo de Polisucre llegaron inmediatamente al lugar donde ocurrió este nuevo percance en el transporte público. La tragedia estremece nuevamente al litoral central venezolano luego de la muerte de dos niños ahogados en una playa y durante una fiesta en una piscina, pese a que está prohibido el uso de los balnearios y la realización de reuniones durante lo que llaman la semana de radicalización. En plena semana radical, entre las 11 de la mañana del pasado domingo y las 11 de la mañana de este lunes, dos niños estuvieron a punto de ahogarse, mientras que otros dos lamentablemente perdieron la vida. Uno en una playa al oeste del litoral central y otro, escuche bien, en una piscina. El niño Jefferson Josué Fernández Cortés, de 9 años, murió en playa Los Coquitos, en Caraballeda, y la pequeña Daniela Alejandra Serpa López, de apenas 4 años, en la piscina de una residencia en Macuto durante la celebración del cumpleaños de su padre. Ambos casos ocurrieron el pasado domingo. Según las estadísticas, desde el primero de julio a lo que va de agosto, se registraron 8 casos de inmersión en el litoral central, con saldo de 4 fallecidos y 4 rescatados. De las víctimas mortales, 3 eran menores de edad. O sea, esto lo estamos viendo de un mes para acá. No sé si es la flexibilización, como les dije anteriormente, es libertina, abrirse la expansión, los padres por darle la libertad a los muchachos, pero durante estos 18 meses de pandemia que hemos tenido, podemos ver la morbilidad, si uno, dos o tres casos en los tiempos de flexibilización. Pero ahorita lo estamos viendo tres o cuatro casos por semana. Hasta la fecha, 20 personas han perdido la vida ahogadas en Vargas, 18 en playas y dos en piscinas. Lamentablemente, la ocurrencia no es solo durante la apertura de playas y balnearios, sino también en semana radical, cuando está prohibido el uso de estos espacios. En las piscinas, especialmente en las piscinas, hemos tenido pacientes, además de inmersión, sí hemos tenido pacientes con traumatismos a nivel de gefasia. Por el caso de la niña fallecida en la piscina, sus padres, Gilberto Serpa y Jessica López, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de La Guaira y puestos a la orden de la Fiscalía a fin de determinar su responsabilidad en el hecho. Al padre de la pequeña se le practicó la prueba del alcoholímetro, que dio positiva, de allí que el llamado es a evitar la ingesta de bebidas alcohólicas cuando se está con menores de edad, especialmente en sitios como playas, ríos y piscinas. A veces sabemos que hay padres irresponsables, como hay padres que de verdad son irresponsables. Yo vi ahorita dos padres, de verdad, muy pendientes por sus hijos, que se bañaron junto con ellos. Como hay otros padres que vienen a ir a distraer al hijo, pero vienen ellos realmente a consumir licor y no están pendientes de sus hijos. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. El manejo de cadáveres COVID-19 en los centros públicos de salud en la frontera con Colombia se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Ante la falta de bolsas de poliuretano, los fallecidos de las áreas de aislamiento son envueltos, oiga esto, en sábanas con cinta adhesiva, mecates y hasta en bolsas de basura para luego llevarlos al cementerio o al crematorio. Estas son las bolsas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para cadáveres COVID. Acá en Venezuela son elaboradas en el estado Carabobo, y su precio en dólares tal vez no es muy accesible para el venezolano promedio. Una bolsa de estas al mayor está entre 15 o 17 dólares, o como estamos en la frontera, como está el cambio en pesos, o su equivalente en bolívares, que también acepta bolívares, como está el cambio en el Banco Central. Los protocolos establecidos para el manejo de los cadáveres de las áreas de aislamiento de la zona fronteriza son difíciles de cumplir en medio de una crisis humanitaria compleja. Lo primordial es el uso de bolsas de poliuretano para evitar la salida de líquidos y la contaminación, insumo que en casos no se garantiza. Hay muchos problemas en los crematorios porque a veces usan un tipo de bolsas que no es adecuada, que lo que hacen es que la amarran con pita o con tirrata, y los cadáveres vienen con objetos, con patos, desechos biológicos, con patos, con pitos, desechos de todo tipo, hasta celulares, cobijas, y eso es lo que le trae problemas a los crematorios porque eso hace que produzca mucho humo en el crematorio. En el Hospital Sentinela del Estado se ha reportado esta falta de bolsas especiales, lo que llama la atención de la directiva. Pues estamos realizando una investigación por cierta inconsistencia entre los números y hay escasez de bolsas de caráveres. Estamos esperando que nos deben llegar mañana de Caracas un abastecimiento más o menos importante. Cabe destacar que sigue siendo lento el proceso de ley para inhumación de cadáveres COVID-19 y además existe una resolución del Poder Central que impide el ingreso de estos cuerpos a la morgue del principal nosocomio del Estado. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. Definitivamente Venezuela continúa conmovida luego de la partida física de la actriz, animadora y cantante venezolana Josemite Bermúdez, una mujer aguerrida que dio grandes lecciones de vida. El espectáculo venezolano no supera la pérdida de la animadora, actriz y cantante Josemite Bermúdez, quien falleció el 31 de julio luego de una dura batalla contra el cáncer. Josemite Bermúdez dejó un gran legado luego de batallar contra el cáncer de ovario por casi 5 años. Vivir intensamente hasta el último minuto, eso transmitió la animadora venezolana. Una montaña rusa vivió el artista después de que en 2018 informó que había superado el cáncer, pero en 2019 manifestó que la enfermedad regresó a su cuerpo. Escribió su propio monólogo, Vestida para Sanar, en relación con su experiencia con el cáncer. Después esto lo convirtió en un libro. En 2019 abrió paso a su carrera musical y publicó su primer tema, ¿Qué quieres de mí?, interpretado junto a la cantante Kiara. Posteriormente publicó otro tema titulado Aleluya. Josemite Bermúdez también dio paso a su vida empresarial y lanzó una línea de labiales, luego una línea de champú y acondicionador en la que ella con jocosidad protagonizó la campaña publicitaria de sus productos. Dedicada a vivir y a dejar un gran legado de amor a su hijo, familiares, amigos y seguidores, se despidió este 31 de julio de la vida física. Su querido amigo, el periodista Luis Olavarrieta, fue quien dio a conocer a la opinión pública la triste noticia. Además, informó que en 15 días se le hará un homenaje a la gran artista, quien sin duda deja un vacío en el entretenimiento venezolano. Gracias por acompañarnos una vez más en el segmento de entretenimiento. Desde Impacto Venezuela lamentamos profundamente la pérdida física de Josemite Bermúdez, pero sin duda dejó un legado en el mundo artístico venezolano. Nos vamos con información deportiva. Veamos qué nos trae nuestro compañero Sandino Ignacio Yaguare en materia de deportes con toda la emoción de Tokio 2020. Amigos, feliz martes. Iniciamos los deportes hablando de Tokio 2020 porque Venezuela logró avanzar a la final de salto con Pértiga luego de que este lunes Rob Bailey peinado se hiciera con un cupo de los 12 disponibles para disputar las preseas en esta disciplina. Veamos. En una jornada marcada por el mal tiempo, la garrochista caraqueña entró como quinta mejor finalista luego de conseguir un salto positivo de 4.40 metros y posteriormente uno en altura de 4.55 que le dio el pase directo a la gran final que se disputará el próximo jueves 5 de agosto. Recordar que peinado fue la segunda atleta venezolana que se clasificó a Tokio. Eso fue en septiembre de 2019. Por su parte, Narguri Pérez en halterofilia categoría 87 kilos obtuvo diploma olímpico luego de quedar en la séptima posición al levantar un total de 242 kilos. Gran actuación de nuestra representante que suma un nuevo diploma para el país. Y así marcha el medallero olímpico luego de 11 días de competencia. La cabeza china con 29 medallas de oro, 17 de plata y 16 de bronce para 62 en total. Muy de cerca le siguen Estados Unidos con 22 medallas de oro, 25 plateadas y 17 de bronce para un total de 64, mientras que Venezuela se ubica en la posición número 29 igualada con Rumania y Suecia con una medalla de oro y 3 de plata. Destacar también la actuación del gigante suramericano Brasil en la casilla 18 con 2 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Y Ecuador en la casilla 23 con 2 de oro y 1 de plata. Amigos, y así llegamos al final. Nos vemos mañana con más del acontecer deportivo nacional e internacional. Amigos, llegó la hora de ponerle punto final a la ronda de noticias de Impacto Venezuela. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Que pasen todos un feliz martes. ¡Gracias!